Música Rememorando el rito que marcaba el paso de los jóvenes Selknam a la adultez los estudiantes de segundo año de la carrera de arquitectura de la Universidad de Magallanes dieron la bienvenida a sus compañeros que ingresaron por primera vez a la educación superior a través de la ceremonia denominada Jain Te encuentro que es algo super bonito y aparte de eso es una bienvenida más cálida y uno empieza a tomar más confianza con la gente más que sentirse atacado así y venir para que te rompa la ropa y todas esas leceras Me pareció una experiencia super buena, super cultural, maravilloso lo encuentro mucho mejor que estar cortándole el pelo a las personas además que acá en la universidad son todos simpáticos, el ambiente es super relajado Autoridades universitarias valoraron la iniciativa de los estudiantes al tiempo que difundieron la reciente creación de un protocolo que busca evitar agresiones y lechoneos dejatorios Hemos sido testigos de una ceremonia muy linda que nos llama a recordar las iniciaciones aquí de nuestros ancestros de esta tierra naturalmente eso uno lo inspira y deja creo yo un grato recuerdo en quienes participaron en esta ceremonia de iniciación aquí específicamente en la carrera de arquitectura y ese sería nuestro deseo para todas las carreras que llegar a ser parte de una carrera su bienvenida sea parte de los recuerdos gratos de su vida La singular bienvenida universitaria data de 2012 desde esa fecha los futuros arquitectos han decidido cambiar el paradigma de los recibimientos basados en la cultura de los pueblos originarios del extremo sur Este recibimiento es diferente a lo que se hace generalmente en las universidades y encuentro que es una opción más recreativa más en relación a la historia regional y que es una buena opción Me gusta que la carrera, aparte de que sea la única artística en la universidad destaque por cosas como estas cosas más culturales que no sea tanto, no sé, fiesta, carrete sino darle un poco más de cultura a la iniciación de los nuevos mechones ¡Gracias!